Hola que tal amigos, bienvenidos a Zona Fantasma, yo soy Phantom, vamos con otro episodio de Bestias Legendarias Y bueno, espero que se hayan pasado muy buen día a todos Bueno, que hemos hecho hasta ahora, ahorita ya se está haciendo de noche, por allá hay un Hulk Hay que tener mucho cuidado Aquí están los perritos, que es lo que hice antes de grabar, entre el episodio anterior y ahorita Le puse aquí, a todo alrededor le puse cactus para que no se puedan pasar los zombies Para que cuando pase enciendan esto Ouch, ouch, ok, así Bueno, más o menos está todo cubierto, falta esta partecita Pero bueno, eso es para entrar en caso de emergencia Entonces, no se puede pasar Bueno, según los zombies no tendrían que poder atravesar esto Yo sí, porque yo soy inteligente, yo sé por dónde se puede entrar Pero los zombies no van a poder, o sea, todo está bastante cubierto Entonces, ahorita vamos a hacer la prueba Voy a ir a buscar zombies Y a, bueno, tratar de ver si en realidad no pasan Ok, comida, tenemos comida Papa horneada, bien Come la papa horneada Vamos en busca de zombies Miren, este tab casi lo cubre la nieve Ok, ya encontramos zombies, acá hay zombies Zombies y creeper, vente, vente, venga Vénganse Sígueme, vamos a hacer la prueba A ver si es que funciona A ver si funciona esto Ok, ahí todavía no puedo entrar yo ¿Hay alguna parte donde podía entrar? Aquí Ahí está, ya pasé Ouch, ouch, ouch Yo soy el que me estoy dando Ok, ¿qué se hizo el zombie? Ah, ya están esperándome A ver, vamos de nuevo Vénganse, vénganse Síganme Ok, ¿dónde está la entrada? Aquí está Ouch, ouch Ay, sí la atravesaron Ouch, matenlo Ok El otro sí se quedó trabado No, perro, sal de ahí Uh, se murió el perro también Vamos a ver cuánto tarda de morir Ya murió Ok, vénganse Perros Sal de ahí Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Uy, casi se muere Me estoy quedando sin perros A ver, vamos a darle de comer Para que se recupere Ok Siéntate Y tú siéntate Bueno, o sea Sí funciona Pero es que aquí sí Se logró saltar El creeper Eso no queríamos Ay, un creeper mutante Digo, un Enderman mutante Unos de este lado mejor Carne de zombie Bien Excelente Ahí viene la araña Ouch Vamos a matar la araña Listo ¿Dónde hay más zombies? Necesitamos más zombies Aquí están los zombies Para seguir haciendo la prueba Súbete Te ayudo Ahí está Muere tú Ahí está Vénganse Muere Uy, no, no, no Cuidado Sígame Ok Tengo un ejército atrás Vamos a ver si Ouch Si logro Meterme Rápido Uy, uy, uy Sí Ay ¿Por qué se quedaron? Yo aquí lo estaba esperando A ver si ahora sí Vénganse Sígame Ay Una calaca Montada en una araña Vamos Vamos, vamos Sígame 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 Ay 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 Si pasó un creeper Ay, todavía lo maté Ah, no, no, no Se murió bien Ok, bueno Los creepers Están bastante inteligentes Sí Sí Se están pasando Ok Necesitamos comer Bueno Más o menos Está funcionando Lo malo Que en estos lugares Como no está bien cubierto O sea Los que tienen solo uno De alto Del cactus Ahí sí Se están pasando Pero De lo contrario Si tiene dos Se quedan atrapados Ok, bueno En teoría Sí funciona Falta unos pequeños ajustes Ok, 20 Ouch Muérete Pícate Pícate atrás Ahí está Se murió Ok, bueno Entonces Sí Más o menos Sí Funciona La cerca En esa Se anda picando Ay Ay Me pico Uy Uy Se murió Ok, bueno Parcito Siéntate Parcito Vamos a ver Si podemos hacer Más Perritos Acá Tú Espera No te vayas El hombre Se la come Toda Ahí está Ya salió Ok, muy bien Bueno Chavo Llegó la hora De ir Por más Experiencia Vamos a ir Por experiencia Llevo Picos Y llevo Picos Llevo Velas Me falta El mechero Vamos a agarrar El mechero Para poder Para poder Por si nos Apagan El Uy Sería bueno Que me lleve Pociones Contra el fuego Por si acaso Resistencia Al fuego Ok Esto Todo está Bien Un arco Ahí está Necesito Ir a agarrar Experiencia Así que vamos A ir Por más Experiencia Agarrando Los Cuarzos Vamos Por cuarzo Se viene Un perro Se viene Yo no sabía Que se podían Venir Los perros Para este Lado Pero que buena Onda Ahorita Acabamos De descubrir De que Los perros Si se vienen Para el nether Que excelente Primera vez Que miro Perros Yo acá Pero bueno Con mucho cuidado Presiento Que se van A morir Pero bueno Cuarzo Cuarzo ¿Dónde hay Cuarzo? No Ya se están Quemando Ok Y dale Con quemarse Ahí está Para que no Le afecte Vámonos Lo voy a dejar Mejor En el Donde está El portal Para que no Se estén Quemando No Es que Están bien Güeyes Vénganse Síganme A ver Vénganse Para acá Ok Falta uno Creo Creo que eran Tres Se murió Se cayó Si se cayó Bueno Ni modo Un perrito Pasó mejor vida ¿Cuánto me queda? Resistencia Al fuego Significa Que puedo Pasar En el fuego Y no me pasa Nada Vamos a aprovechar Esto Oh Miren Más Hasta me puedo Meter a la lava Y no me pasa Nada Oh Ja 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 Se aprovechan De mi nobleza Ok Bueno ya No sé si la armadura Si recibe daño Será que yo no Pero la armadura Si no sé Si no me voy a acabar La armadura Ya apágate Ok Pico Eficiencia Y fortuna Eficiencia Toque de seda Vamos a usar este Ok Necesito Por lo menos Unos 25 De experiencia Nada más No voy a llegar Hasta 30 Ay wey ¿Qué es eso? Ok Necesitamos Más cuarzo Aquí hay más cuarzo Pero está peligroso Acá No de aquí Creo que me mato Y no traje comida Solo la manzana Ay wey Ja 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 Eh Bueno Descubrimos que no me mate De ahí Es que le di para adelante Y solté shift Así no se vale Uy miren eso Muere muere Ya lo hicimos Pedacitos Esto va a servir Para hacer encantamientos Ok Bueno Ya me están dando Ya falta poco Faltan dos Agarrando XP Hola tú Y el cuarzo Aquí está A ver Agarramos Solamente que llegue A 25 Ahí está Ahí estamos Más cuarciño Aquí hay más cuarzo Me toca subir En esto Si no No voy a alcanzar Si es aquí Si ¿Cuánto llevamos? 21 Ouch Creo que no debía haber Hecho eso Más por acá Qué bueno está Qué bueno está el cuarzo Qué bueno que metieron el cuarzo Al Minecraft Porque Agarras bastante experiencia No hay que estar así Matando y matando Moves Haciendo trampas Y todo eso Y peor que a veces Hacemos trampas Y no funcionan Eso es lo peor O sea Queremos hacer Una No sé Una trampa para Moves Para poder agarrar Mucho XP Pero De repente Como que no funcionan Hay unas que sí Otras que no Ok Bueno Creo que vamos a necesitar Comer una Una de estas Uy Esa no era Y ahora para dónde Para acá arriba No aquí no hay salida Necesitamos Dos más de XP Y está peligroso Porque Pues no traje comida O sea No me preparé Tenía que haber traído Más Algo para Para tragar Ya casi Chavo Ya casi 25 Qué más Ok 24 No estoy ni poniendo Atención Dónde está La Dónde está El portal Pero como está Marcado En el mapa No hay problema Llegamos Bueno chavos Bueno chavos Recibí una llamada Así que tuve que cortarle Pero aquí estamos Pero aquí estamos de regreso Y con peligro Porque un ghast Me acaba de ver Y me está disparando Y no tenemos comida Entonces será mejor Que nos vayamos de acá Con mucho cuidado Me da ganas de matarlo Échale Échale ¿Cuántas flechas tengo? 5 flechas Con 5 flechas No creo que lo mate Desde esta distancia Ahí anda una calaca Ok bueno Necesitamos ir para allá Necesitamos ir para allá Pero ¿Por dónde? ¡Ay! Lava Ya no tengo el contrafuego A ver por acá Ahí está una calaca Esas calacas Si me atacan ¿No? Si si me atacan Ok Según sé Esas calacas Dejan caer la cabeza O sea Te dan la cabeza Y Eso suena feo Este Para hacer el Wither Tres cabezas de calacas Y puedes hacer el Wither Entonces yo creo que Esa sería una Buena forma Para terminar esta serie Pero bueno Todavía no va a terminar O sea Todavía falta A menos que me maten ¿Dónde está? Tenemos que ir para allá Y son dos gás Con mucho cuidado Ok vamos bien Como chillen los gás Ok bueno Nos vamos Voy a ir a Encantar ¿Qué necesitan cantar? Yo creo que necesitaba Encantar un Pico Bueno señores Vámonos Y este todavía tiene el efecto Ok Síganme Vámonos Y los perros Y los perros Se quedaron Del otro lado Se me hace que eso Fue un glitch No sé Algo pasó ahí Ok bueno Vamos a esta casita A ver que me puedo llevar Y me voy a la A la nueva casa A la nueva house Me llevo de acá Protección contra proyectiles Y espinas No se le puede quitar El encantamiento Al armador Y pasarlo un libro Alguien sabe Que me lo deje En los comentarios ¿Qué más me llevo de acá? Bueno yo llevo el oro Para hacer más manzanas doradas Me voy a llevar Esto Y esto para hacer más flechas Y vamos a ver ¿Qué más de acá? Baumeel Huesos Esto Y esto Y esto Y de acá ¿Qué tenemos? Ok Nada bueno Las botellas de agua Usan demasiado espacio No me lo llevo ¿Para qué? ¿Para qué? Calabazas iluminadas Vamos a llevar estas ¿Qué más? La pluma Ya con eso Ok Vámonos Y es de noche Casa nueva Para allá Vamos a la casita ¿Qué me está disparando? Ok Ok Bueno Y tenemos que tener mucho cuidado Porque no llevo comida Ay Está lloviendo Está nevando Está lloviendo Está nevando Está lloviendo Y está nevando Ja ja Ok Bueno Mucho cuidado Ahí está un creeper Mutante Me dan ganas De correr Pero si corro Se me va a acabar Más rápido La La vida No me da 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 Que ahí había una calaca Si no la vieron Estaba una calaca ¿Me viene siguiendo? Me viene siguiendo Pero viene bien lento No problem A ver Vamos para acá Ok Vamos por acá Ups Ok A la izquierda Hay peligro Vámonos de este lado Mira Muera Dame carne Dame tu carne Dame tu pierna Ok Vámonos ¿Para dónde está la casa? Aquí está Falta bastante ¿Cómo me gustaría Que a las ovejas Les sacaran carne Para poder comerla Y cocinarla? Se imaginan Estaría bueno No Que solo sirven Para dar lana Eso no Eso no está bien Solo lana y XP Eso es todo lo bueno Que dan Hay una calaca No me da No me da Tiene mala puntería Ahí vienen los perros ¿Y esos? ¿Qué onda? ¿Y el chiquito De dónde salió? Y el chiquito Está hasta atrás Ahí va Ahí viene el chiquito Ok Ya casi llegamos Bien Parece que está lloviendo Está lloviendo Métanse al agua Bañense Sucios No se han bañado Pero si no es sábado Ya murió Ah un creeper Mutante Vámonos Hay que dar la vuelta Que no me va a ver Ouch Aquí anda el chiquito Ok Este es el frente De la casa Supongo Quédate tú ahí Y tú ahí Tú ahí Tú ahí Y tú ahí Ok No tengo más carne No es suficiente Pero vamos a hacer Una pequeña abertura Acá Uy un creeper Acá adentro Ahí está Murió Ouch Te di Fue sin querer Sorry Fue sin querer A ver Te voy a dar carne Para que no digas No mejor no Señor Colem de arena Ya lo mejoré Ya vieron que ya le puse brazos Ok Aquí está Sembrado todo Vamos a Agarrar esto Ok Ahí están las papas Ok 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 Ya se acabó Tengo más Creo Ah si hay Más Mucho Vamos a darle a todo Crece Crece Miren Que Buenas Zanahorias Y tú ¿Qué haces ahí? Vente para acá Se quedó Trabado Ok Hazle compañía Ahí Ahí está Quédate ahí Hazle compañía Ahí al golem De arena Ok Ok Bueno Yo creo que ahí está Con eso es suficiente Vamos a hacer Vamos a hacer Las zanahorias doradas De una vez No puedo agarrar nada Tengo que tirar algo Muchas zanahorias Muchas zanahorias Me pregunto cuánto se podrá recuperar de las zanahorias O sea O sea Cuántos corazoncitos No te la comas todavía Ahí está Ok 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 Bueno Entonces vamos a hacer ahorita Las Estas cosas doradas Zanahorias ¿Se puede con lingotes? No Entonces vamos a poner las zanahorias En medio Le rodeamos acá Así Y tenemos zanahorias doradas Y tiramos las demás Ok Ahora recuperó Tres Recuperó tres Eso está excelente Vamos a hacer más Para algo nos va a servir Bueno Para algo nos está sirviendo entonces El oro Tanto oro que he agarrado Eh ¿Qué iba a tirar? Esto La huya Ok Vamos a hacer muchas Dieciséis No nos alcanza creo Bueno Bueno nos alcanza para siete No Nos alcanza para más Ok Más zanahorias Zanahorias Aquí están Uy Ahí está Una más Bien Tenemos muchísimas zanahorias Así que las vamos a pasar comiendo zanahorias Buena la zanahoria Tiene vitamina A Buena para la visión Ok Bueno entonces yo creo que ahí estamos Bueno Tengo mucha zanahoria Aquí está Zanahorias doradas ¿Quieres zanahoria? No 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 come zanahoria Le gusta Ok bueno chavos Entonces lo dejamos hasta acá Yo creo que ya para la próxima Vamos a ir a pelear contra Tal vez contra el El de nieve Contra la bestia de nieve Vamos a ir a pelear contra el Yo creo Ya es tiempo Y después nos vamos a ir a buscar otro Otro de los de las bestias legendarias Así que no se lo pierdan chavos Nos vemos para la próxima No se olviden de Compartir este video con sus amigos en el Facebook En el Twitter Y nos vemos Posiblemente live stream en la noche De League of Legends Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!